Este programa es presentado por Karen Pava Franklin Salomón English Pot Jamile Makeup Mi cosito rico Bienvenido Cuántos años sin verte Mucho tiempo Tenerte aquí conmigo en Fabiola360 Estoy dedicada ahora a esto A un programa de opinión Y de entrevistas a gente querida Y tú eres uno de ellos Muchas gracias Fabi Primero que gustazo Y saber de ti Y bueno pues o sea Muy contento que después de todos estos años De 17 años Estamos Estamos grandes Rafa Sí Para como el vino Pero exacto Con todas las ganas Con toda la energía Como si el tiempo no hubiera pasado Y como si eso hubiera sido ayer Ayer Rafa Es importantísimo Yo no sé cuánto sabes el impacto Que tuvo Cosita Rica En nuestro país En muchos países de Latinoamérica También Pero en Venezuela Marcó un hito Marcó una pauta O sea tú eres un ícono En mi país Sin ser venezolano ¿Qué se siente? Mira la verdad La verdad Fabi Yo sí Sí lo he presentido Sobre todo Bueno A raíz de todo esto Las redes sociales Que Que Es digamos Lo que más ha permitido La conectividad Entre Entre la gente Y sí lo he sentido Muchísimo Por lo menos Con los venezolanos Los venezolanos Cuando logran contactarme O escribirme O manifestar su aprecio O cariño Por lo que fue Cosita Rica O el Cosito Rico Que dicen Es muchísima gente Muchísima gente Y además porque sé Que es una producción Que le gusta a la gente Y la ha vuelto a ver La ha vuelto a ver Porque pues creo que Que marcó una época Un momento Muy crucial De lo que era De lo que fue el país Incluso en Ecuador La acaban de repetir Hace poquito Pero ahora Para las venezolanas Tu carrera arrancó Con una actriz venezolana Empezaste a protagonizar Con Rudy Rodríguez ¿Correcto? En 1995 Sí Por allá En el 95 En Flor de Oro Se llamaba Flor de Oro Pero después vino Sonja Con La Guajira Después vino Sonja Con Sonja Smith Con Guajira ¿Correcto? Después viene yo Que soy la cosita rica Que no Yo la mejor Y después me fui Con La cosita rica De Fabiola Colmenares A Venezuela Pero después hiciste Con Gaby Espino Y con Danielita Alvarado Se solicita Un príncipe azul Correcto Correcto O sea Bueno Ya sabes Que Venezuela Venezuela hace parte De mi vida Muy especial Digamos Bueno Pues o sea Fue un surco Que marcó Que fue fuerte En mi carrera Y también fue gracias A Maricela Marulanda Es verdad La recuerdo con cariño A tu manager En ese momento Con quien trabajé Muchos años Y pues estoy muy agradecido Con ella Por mucho Que hizo en mi carrera Y si siempre Venezuela Pues ha sido Como parte mía Está ahí como en tu destino Está en tu destino Yo creo Yo creo Rafa Cuéntame algo Que para mí es importante De Venezuela ¿Qué recuerdas? ¿Hay alguna comida Que te haya encantado? ¿Algún lugar que hayas ido? Mira Venezuela Tengo los recuerdos Más maravillosos En mucho sentido Primero su gente A mí siempre Me trataron muy bien En Venezuela En Venevisión Me recibieron siempre Con los brazos abiertos La gente que conocí Fue maravillosa Bueno El equipo de actores Y actrices Con los que tuve La oportunidad De trabajar Y conocer Son fantásticos Fantásticos La comida Pues obviamente La comida es maravillosa Pero ahora Respóndeme ¿De dónde es la arepa Rafa? La arepa es el No No Los lugares Y todo ese tipo de cosas ¿De dónde es la arepa? Respóndeme No No Es que la arepa La arepa venezolana Es una maravilla ¿Verdad? Qué rico La reina pepiada La reina pepiada Qué rico Y bueno No sé Las ayacas Fíjate Y fíjate Ah mira Las ayacas Aquí en Colombia Aquí en Colombia Pues por todo esto Ha venido mucho 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 venezolano Y venezolana Montan sus negocios Y en diciembre Desde unos diciembre Para acá Me ha gustado Probar Las ayacas Ah mira Eso Si es una notición Qué rico Que te heredaste Esa tradición De nosotros Y es un éxito Porque la reparto Todo el mundo Y digo Vean Prueban 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 Esto Exacto Son deliciosas Y bueno El lomo negro El asado negro El asado negro Se hace con papelón Si no En realidad Bueno Todo es que Venezuela Rafa y Venezuela Te ama a ti Te quiere Te adora Tú eres un actor Tan querido Además para mí Fue un lujo De verdad Descubrir Tanto respeto Tú eras muy respetuoso Eres un tipo de Por lo que yo recuerdo De mucha tradición De muchos valores De muchos principios Más bien como muy Encerrado En tu casita Grababas Te ibas Volvías Te escapabas A Colombia Y regresabas Etcétera Bueno Hace 17 años Yo también estaba En mi furor De vida Soltero Ah bueno Si Esto lo tengo De contar yo Un día Porque hicimos Confianza Y clic Rapidito Y un día Me dice Vea Fabi Como así Que las niñas son Yo me siento Un poco Como le digo O sea Yo estoy acá Sentada en maquillaje Y las niñas Me saludan Pero me ponen Las horas acá Eso es normal Fabi Y yo bueno Pues si Porque con esa Galanura tuya Mijo No pero es que No Y ojo Las mujeres venezolanas Son hermosísimas Son una cura Son una cura Bueno para la maestra Un botón Que bello Mira Rafa ¿Te acuerdas de algo Que hayamos grabado Nosotros Alguna escena Que tú hayas dicho Guau Que interesante O que difícil O que fastidio esto Yo tengo una Pero quiero verte Si te acuerdas de alguna Fabi Tengo dos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Bueno De varias Es cierto Pero tengo una en especial A ver Que fue Que fue Pues o sea Un momento En que teníamos Que lanzarnos Al mar Al mar Así es Y que yo Dándote a ti Valor Fabi Dale fresca Para que la gente Entienda Estudiar Creo que Nos teníamos Que lanzar Supuestamente Habían dobles Había una doble Yo tenía doble Debo confesar Que tú eres muy valiente Y no aceptaste doble Eran diez metros Hacia abajo Cuando ya vamos A grabar Tú de valiente Me dices De aventurero Porque también Aunque eres tradicional Y hogareño Eres un tipo Explorador Y aventurero Y me dices Vean Fabi Cómo así Usted es tan barraca Y tan barraca Cómo usted se va a permitir Eso Láncese Y me lanzo Detrás del hombre Cinco acción Y nos estábamos Y nos estábamos ahogando Rafa Casi no podemos Nos estábamos yendo Debajo del bueye Debajo del bueye Pasó en ese momento Una embarcación Y movió el agua Y tú me dijiste Me acuerdo No sé cómo te voy Y me dice No te muevas Agárrate de mi pierna Y no te sueltes Fabi Yo la verdad Después Hoy lo pensé Y casualmente Hace poco lo pensé Y me acordé De esa escena Y bueno No sé Hoy día Ya diría Si yo haría exactamente Hoy Lo mismo Creo que no lo haría ¿Sabes por qué No lo harías? Por Alana Seguro Yo no lo haría Ni por María Gracia Ni por Pedro Pablo Por los niñitos Yo digo No Páguenle la doble Porque es que además El morbo de la producción Fue seguir grabando Ellos nunca cortaron No Claro Cuando salimos Aquella La escena era de Oscar Porque de verdad Nos estábamos ahogando Sí Sí Fue fuerte Pero bueno Lo disfruté Y bueno La verdad Si tengo una lista No Hay una de las que no vamos a hablar Pero es una zapatilla Que tú me entregas Que rompe una cuarta pared ahí Que eso De eso no voy a hablar Porque nos vamos a meter en agua Vamos a empezar a hablar de gente Y no queremos hablar de gente Yo soy Del pasado El pasado a pasado El mensajero Exacto No maten al mensajero Mira Rafa Hay algún personaje Que te haya marcado Digamos Las Juanas Por ejemplo A mí Cosita Rica Me marcó Me siguen diciendo Cosita Rica A donde voy Dice He hecho teatro Luego de eso He hecho un montón de cosas Después de eso Pero me sigue marcando Cosita Rica ¿A ti te ha pasado Con algún personaje? Bueno Yo creo En general Yo creo que Un personaje fuerte Bueno Pues sí En Venezuela Yo ya me quedé Cosito Rico Cosito Rico Sí, sí Ahí no hay opción ¿Y en Colombia? Y en Colombia En Colombia A ver Pues no sé ¿Todavía te recuerdan Por las Juanas? Sí, sí Todavía Pero sin embargo Ya pues O sea Digamos Con lo que han habido Otros proyectos Que han marcado fuerte Pues o sea Como que va Bueno Sala de Emergencias También Que además Fue larguísima Te vimos mucho tiempo Al aire Haciendo esa serie De médico Sí Es una adaptación De Grey's Anatomy Exacto Que se llamó Acá Corazón Abierto Es que hice otra Otra serie También Como que me gustaba De ese que tengo cara O pinta de médico No, no, no Porque me gustaron hacer Otra serie Que también era La adaptación De E.R. Que se llamó Sala de Urgencias Sala de Urgencias Entre la novela Y la serie Porque estás ahorita Acabas de terminar La templanza Para Amazon Prime Que entiendo Que es una serie De una temporada O de dos No, es una Es una serie Que basada en un libro Que he llamado La templanza De María Dueñas Que es la misma Que escribe O escribió El tiempo entre costuras Que también Correcto Y bueno Que a propósito Pues te la recomiendo Es muy bien lograda Muy bien hecha Y fue pues para mí Una experiencia La tengo entre mis pendientes Estoy viendo ahorita Una en Netflix Que se llama Manifiesto Cuando termine Y se arranca con la tu vida Mira, la aseguro Porque te va a gustar O sea Te lo digo porque La recomiendo Porque me gustó mucho Me gustó mucho Lo comento que lo voy a hacer ¿Hay alguna actriz colombiana Rafa Con la que no hayas trabajado Y te gustaría hacerlo? Colombiana No pues o sea Has trabajado con todas Dilo Dilo como es No, no, no Con todas No con todas Pero digamos De las actrices De mi generación Bueno, sí De pronto creo que La mayoría De pronto habrá Una que otra Que se me sale En este momento De la cabeza Pero todas O sea En realidad Son maravillosas Son maravillosas Y me encantan Incluso pues allá En España Que también estuve trabajando Tuve la oportunidad De trabajar Con una 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 Juana Costa Que Juana Costa Que Que ya está radicada Prácticamente en España Y pues con ella Si nos conocíamos Pero no No habíamos tenido La oportunidad De trabajar Pero Empezó a ver Quien más de acá No sé Es que Como estos ¿Con Margarita Rosa De Francisco Has trabajado o no? Se está renovando Todo el tiempo No sé Porque es que Margarita Está como que Está y no está Está y no está Es verdad Es verdad Ella viene y desaparece Y como que quiere Pero el cuerpo Lo mantiene igualito Ah Increíble Es de Es muy inteligente Es de un interesante Sí, sí, sí Muy profunda La sigo en las redes Pero te quería hablar Un poquito de eso También No sientas que hay Una incertidumbre Ahora actualmente hablando Digo ya El mundo de las telenovelas Rafa Que uno se peleaba Se peleaban por uno En los proyectos O sea Habían dos o tres proyectos No solo en Colombia En Venezuela En Ecuador En Perú Y no tenía opciones Y uno elegía Esto cambió Pero sin embargo Bueno A través de la serie Esto de la templanza Creo que te abre puertas A otro nivel Si sientes esa sentidumbre Rafa De a dónde vamos Actualmente ¿Qué es lo que pasa Es que esto Hace unos años Este negocio No era tan grande Este negocio Era de un nicho De nichos Más pequeños Y de un momento Y de un momento a otro Esto pues a raíz Seguramente De las plataformas Y por esta cantidad De proyectos Y pues la evolución De la misma televisión Por eso empezó a crecer El gremio De una manera Pues exorbitante De tanto Que yo en realidad No conozco Ni a todos los actores Ni a todas las actrices Me pasa igual De mi país Y siempre veo caras Nuevas y nuevas Y nuevas Pero Pues o sea Me parece maravilloso Lo que está pasando Con la cuestión De las plataformas Me parece genial Porque Eso te iba a preguntar Porque ahora Este es un Un volcán De posibilidades Que incluso Rafa Te permite que tú Como actor Bueno Te escribas Pero busca Dirija ¿Has planteado algo Eso en tu carrera? No Yo estuve explorando La parte de producción En la parte digital Pero definitivamente A mí me apasiona muchísimo El tema El tema De 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 actuación Como tal Me apasiona Te lo digo Porque realicé Un producto De De miniseries Para 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 plataformas digitales Hice Cinco temporadas ¿Lo podemos ver En algún lugar? Están colgadas Eso Eso se llamó Rafael No Voa sin filtro Ok Lo voy a buscar Mira tú Y eso uno lo busca Y ahí me entré Como a experimentar Y a probar Y no Sería muchas cosas Interesante Es interesante Pues sí La producción En chévere Y toda la vaina Pero pues A mí no A mí No sé Bueno Es que también Hay un sistema Rafa Del que Venimos muy acostumbrados Pruebas Pruebas La producción Y toda la vaina Y dices Sí Chévere Y toda la vaina Rico poder Contarnos Sus propias historias Y protagonizarlas Si es el caso Aunque Aunque Pues o sea No te niego Que hoy día Con todo esto Que está Este boom De producción Y toda la cosa Vamos a encontrar Cosas buenas Regulares Y malas Y malas O sea No todo es bueno Y también pues O sea Tiene uno miedo Como que caer En hacer por hacer Y no poder disfrutar Un poco más O sea Pues cuando en realidad Te apasionas Lo que es este negocio Sí De actuar como tal O sea Pues Los valores cambian Porque es que no Tampoco es No es la cuestión Que de pronto Pues hoy día Muchos buscan Si quiero ser famoso Quiero ser rico Quiero Sí, no Ahorita famoso Es si tienes 8 millones de seguidores 4 millones de seguidores Pero Ojo que eso Son redes sociales Que Que hubo un momento Que me espantaron A mí Porque pensé Yo sé Has tardado A pesar de que Tienes muchos seguidores Eres como tímido No Vas ahí poco a poco ¿No? ¿Tienes TikTok? No No, TikTok no Yo tampoco Yo tampoco Es que no, no, no Ven, te explico Lo que pasa es que Lo de las redes sociales Cuando empezaron a llegar A mí me espantaron Porque Precisamente Por lo que tú dices Siempre he sido Como una persona Que he procurado Ser un poco más reservada En cuanto a lo mío Y no ser como tan público Y ser tan público Pues me Me entraba Me entraba Como en problemas Me tocó abrir redes sociales Porque me estaban Me estaban clonando Ah, de verdad Claro Me costó buscar Rafael Novoa Rafael Novoa Hasta que encontré en Twitter Rafael Doble L Yo Rafael Novoa Sí, exacto Porque ya hay otro Rafael Novoa Que ya está Claro Sin duda es un poder Rafa Las redes son un poder El tema es cuando tú Dejas que esas redes Te dominen tu vida Y entonces Por generar contenido Lo que tú dices Llena de cualquier cosa O cuando bueno Vives para eso O sea Yo te rompí Y es que hubo un momento Que fue un poco desagradable Y que si no comparto Que nos estamos volviendo números Exacto O sea, tú eres bueno Por cuántos seguidores tienes No, eso no puede ser así Te digo algo peor Hay dos En Miami Tengo dos amigas Grandes amigas Extraordinarias Actrices Y la primera pregunta No es Este es mi guión Toma tu guión Es el casting Es cuántos seguidores tienes No, no, no Exacto Y eso Y eso Afortunadamente Es algo que ya Ese concepto Porque eso Es un concepto Que estaba Hace unos 6, 7 años Eras Eras Quien eras Por mi número De seguidores Y no porque La capacidad Que tú pudieras hacer O trabajar O interpretar O cualquier cosa O hacer el proceso Correspondiente A ver si te ganas Un papel o no A través de un casting Que es el proceso normal Pero si Fue un poco Como Ahora yo te digo Eso puede bajar O subir Pero la verdad Verdadera La actuación Seguirá siendo la actuación Desde los griegos Hasta acá Y a la hora De 5 acción Se ve si tienes Madera o no Sí Sí Eso Eso se sabe Y eso es de una Claro Las redes sociales Funcionan muy bien Para la cuestión De los negocios Y toda la cosa Twitter me parece espantoso Porque se volvió El escupidero De todo el mundo Y ahí es donde Todo el mundo Vota zapos y culebras Al menos en Venezuela Es una red muy política O sea Se usa básicamente No Acá en Colombia también Es una manera política Pero la gente es muy agresiva Sí Es muy agresiva Bueno Porque el mundo Está tan muy agresivo Rafa Yo lo busco Es a nivel de noticias De información Bueno Por cierto Tienes que seguir ArrobaBPiTV En Twitter Y ahí vas a estar Informado De lo que pasa En Venezuela Ese es mi canal De noticias Sí No Ya 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 En toda la cosa Es estar actualizado En toda la cosa Pues o sea Dale un buen uso Un buen uso En las redes sociales Así es Pero ahí quiero tocarte Un tema Aunque yo sé Que tú no eres De hablar de política Tengo que comentar Que en abril Colombia vivió Una de las temporadas Digamos más fuertes De protestas De su historia reciente Te preocupa El tema social Y político En tu país Yo siento Que es como Una olla De ebullición Que está ahí No sé Cómo lo ves Qué opinión tienes Eso pasa Porque la gente No está contenta Eso se llama Inestabilidad Sociopolítica Social Es una situación Que hay descontentos Y la gente Pues o sea Protesta Manifiesta Rechaza Hay muchas cosas O sea Yo veo que Que a nivel De países En Latinoamérica Estamos muy fregados No sé No me gusta Obviamente Me tengo involucrado Mucho con el tema Político Pero o sea Si somos Consecuencia De la cantidad De problemas Que tenemos hoy Precisamente De no sé De pronto Malas decisiones Malas administraciones Cosas que a lo mejor Nos están afectando Y la gente Pues o sea Está reaccionando Se está quejando Porque tiene que quejarse Y todavía Esto no se ha acabado Acá O sea Esto Esto Han hecho como pausas Y están esperando A ver qué va Qué va a suceder Y toda la vaina Pero todavía Siguen ahí en diálogos Y en acuerdos Pero lo que Algo que sí aprendí Es que Ojo Al pueblo Hay que escucharlo Exactamente Dicen que La voz de Dios Es la voz del pueblo Así es ¿Crees en Dios Rafa? Total 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 Es como Mi pilar Tu motor Y no te pasa ¿Qué edad tiene Alana ya? Dime Alana tiene cuántos Tres Ocho 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 Qué grande está Es una hermosura Es una hermosura Pensé que estaba más chiquita Bueno Te mezclé Dios Con Alana Porque a mí Cada vez que va a mis hijos Es la prueba del milagro De que Dios existe De estas criaturitas Tan perfectas Que Dios le regala a uno Y digo Guau Te amo Papá Dios Es el regalo Mira O sea Cuando Yo escuchaba Antes de ser papá Escuchaba a amigos O algo Que no Que ser papá Es lo máximo Que cuando sea papá Pues o sea Lo va a entender Pero definitivamente Hay que serlo Y vivirlo Para entenderlo Rafa ¿Tendrías otro hijo? ¿Están en la búsqueda? ¿Cerraron la fábrica? ¿Quieres un varón? Aunque sé que Juan Camilo Es como tu hijo Tu sobrino ¿Pero te gustaría Tener otros hijos? Ah ya Mi sobrino ya tiene Veintitantos años Ah pues Tenga un varoncito pues Pero 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 Si esas cosas También Nos hubiera gustado Tener otro hijo Pero no hicimos la tarea En el momento Que tenía que ser Bueno Sigue practicando Rafa No Eso sigue Yo quería cuatro Dios me regaló tres No Pero imagínate O sea Tres hijos Tres hijos Sí Tengo una hembra grande María Gracia tiene diez Pedro Pablo tiene ocho Y Catalina tiene cuatro Cada uno es una bendición Son los máximos Es una bendición Rafa Y el tema de las redes sociales Con tu hija ¿Te da miedo Lo que estamos viviendo? ¿Te da miedo? A mí por ejemplo Sin que sea conservadora El proceso de información Me tiene muy aterrada El tema Tan abierto De todo Aunque algunos me dirán Eres una normativa Eres old fashion Yo sigo siendo convencional Y así quiero seguir Educando a mis hijos Dentro de lo que pueda ¿Te asusta El mundo que viene Para ella? Muchísimo Muchísimo Y bueno Créeme O sea A pesar de A mí las redes sociales No me gustan Pero no soy fan No soy fan De las redes sociales Digo porque Creo que todavía No hemos sabido Saber el uso correcto Y correspondiente Y la responsabilidad Que se debe tener Precisamente Con los mismos medios De comunicación Incluso Incluso Los mismos contenidos Que se pueden realizar A la hora De contar una historia O desarrollar una historia Ey Ahí también Hay mucha responsabilidad ¿Cuál es el mensaje Que quieres mandar? O sea ¿Cuál es lo que quieres Dejar en el público? Y lo manda dedicado Así es Y lo manda dedicado Y a desdibujar realidades Y toda la cosa Pues creo que A desinformar Creo que estamos Totalmente equivocados Cerrados Y ojo Con los hijos Toca estar encima Y advertirles Y hablarles mucho Ojo Cuidado Mucho cuidado Con las redes sociales Porque hay gente Demasiado 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 Irresponsable Ante esos miedos ¿Cuál es tu solución? ¿Con una comunicación Directa con ella? ¿Le hablas claro? ¿Sin tapujos? ¿Sin tabúes? En este mundo En este mundo Hay que hablar De absolutamente todo Y el día de mañana Cuando ya se van Y van creciendo Y todas las cosas Los canales de comunicaciones Fabi son Lo mejor que uno puede tener Con un hijo O sea Ya los tiempos Ya han cambiado Cuando el papá estaba En la parte de arriba Y los iba apenas Sí, sí, sí Y así en la cabeza Nada más No, o sea A mí me decían Fabi Yo, sí señor Imagínate Sí señor Bueno, pero O sea, ¿cuál militar? Sí, papá Sí señor Sí, sí Sí señor Sí señor Diga, mande Sí, sí, sí Rafa Óyeme algo Yo no sabes Lo feliz que estoy de tenerte Ya esto está terminando Estoy además complacida Porque hice Busqué Te busqué por todos lados Y siempre vi un Rafa contento Te veo exitoso Te veo pleno Te veo sereno Te veo muy bien acompañado Y querido Por una mujer maravillosa Como Adriana Con una hija preciosa Con un hogar ejemplar Y eso me llena de orgullo Porque digo Oye, mira Mira dónde está el Rafa El gran Rafa De verdad que ha sido pleno Encontrarte Por todas las vías Por donde te busqué Nadie hablaba mal De Rafael Fabi, mira Yo creo que uno O sea En la vida Sí El trabajo es importante Si te va bien el trabajo Y logras conseguir Digamos Logros Pues o sea Bien hecho Y bienvenidos Pero definitivamente Creo que A pesar de este mundo Tan turbulento En el que estamos Lo más importante Es poder Tener y conservar Esos valores Y principios éticos Y morales Que uno puede Aportar A esta sociedad Así es Los hijos son granitos Pequeños granitos de arena Puede ser que uno vaya A cambiar el mundo Pero ojo Es lo que yo quiero Entregar a A la sociedad Y al mundo ¿Qué fue lo que hizo Tu mamá contigo? ¿Cómo? La referencia de tu mami De tu hermana En tu vida Son claves Para lo que tú eres Hoy como hombre Por eso el rol Nuestro como padre Es clave Es maravillosa Y toda la cosa Es que es de verdad O sea También Nos falta un poquito También de Conciencia Y de ojo Educación Y educación O sea Hay que educar a la gente Hay que educar a la sociedad Bueno ya lo que ya Se puede hacer Se puede hacer Como se fue ya Pero si digamos Las nuevas generaciones O sea Hay que cuidar a los hijos Hay que Hay que hablarles A los niños O sea Son el futuro Y es lo que O sea Es que este mundo Está muy Para mí Está así Está pata de arriba Está pata de arriba Por todo Baja Europa Baja Latinoamérica No está terrible Y estamos acabando Con el planeta Y estamos acabando Estamos matando Entre todos No es una locura Y obviamente pues Todo este tipo De comunicación Expande Y la realidad Se vuelve mucho más grande Y latente Y preocupante Sí Mira Toda la entrevista He hecho así Para ver si tú ves Esto que yo tengo aquí Guau ¡El relojito! ¿Qué tal? Ese reloj Claro ¿Te acuerdas? Claro que sí Él llegó un día de Colombia Había como una fecha importante en tu país Era de colección Era algo de un evento de los militares O sea Era una fecha importante Y yo No hay Rafa Yo no quiero que ve Porque bueno No tiene las estrellas Pero es como si fuera de Venezuela Y me lo regalaste Y me dice Cuídalo Fabi Que es muy importante para mí Y para mi país Y aquí está ¡Qué chévere Fabi! 17 años después ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Es la mujer ¡Sorpresa! Rafa Voy a dejar las cámaras Para que tú le hables A este público venezolano Que adora A Cosito Rico A Rafael Novoa Que soñó Todas las noches Durante 200 capítulos Con Diego Luján Y con Paula C Para que te despidas Y le mandes un saludo Pues o sea Mira Ya que me das la oportunidad De poder hablar Y sé que Que Muchísimo Todos los venezolanos Te quieren y te aprecian Como mujer Como actriz Profesional Como persona Y pues bueno O sea Tener este canal de comunicación Donde uno pueda Transmitirles O sea Fuerza Esperanza Agradecimientos Y decirles No paren de soñar No paren de soñar Que 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 Precisamente De eso se trata En esta vida O sea A pesar de De los momentos difíciles Y turbios Que puedan haber O sea Uno tiene que Seguir Luchando Y Si A veces Como que se cae uno Y le cuesta trabajo Como que decir Será que esto Todavía sigue Sí Hay que seguir Hay que seguir Todo pasa Gracias Gracias Siempre Seré muy agradecido Con Venezuela Porque Me trataron Supremamente bien Supremamente bien O sea Gente A los actores Y a las actrices Con las que tuve La oportunidad De trabajar Un abrazo Y un abrazo Me los llevo En el corazón No soy una persona Que vivo Llamando a todo el mundo Y Toda la cosa Pero lo que yo viví Y lo que me llevé De todos ustedes O sea Fue algo maravilloso Todos Qué rico Rafa Y nosotros Te creemos Te respetamos Te admiramos Y te deseamos Muchísimo éxito En tu carrera Y mucha salud Y bienestar Para ti Y tus princesas Gracias por estar En Favela 360 Te quiero Igualmente Cuídate Bye Chau